A pocas semanas de las elecciones continúa la carrera hacia la presidencia de la República en San Andrés. En ocasión a su respaldo a la candidatura del candidato Gustavo Petro, hoy visitó a la isla el senador Gustavo Bolívar, quien en declaraciones a la prensa indicó que la prioridad del eventual gobierno Petro será las relaciones bilaterales con Nicaragua tras el fallo de la Haya del pasado mes de abril. Bueno, aquí primero tenemos que saber qué va a pasar con los fallos de la Haya. Entablar unas negociaciones con Nicaragua, aceptarlo, no aceptarlo, pero todo eso queremos que ustedes, que son los que padecen el problema, nos den las luces. Nos hemos reunido con mucha gente de la isla que conoce el problema y ahí llevamos ya un insumo. La sobrepoblación de la isla, los insumos, el costo de los fletes, la carestía de los alimentos, por tener que ustedes básicamente ser importadores de estos alimentos con un dólar carísimo, pues también es un problema que ya les hemos tomado nota. La precariedad de la salud en la isla, increíble, la falta de agua, la falta de alcantarillado. Tienen una cantidad de problemas acumulados que obviamente tal vez en cuatro años no alcancemos a solucionar, pero sí tenemos toda la intención de empezar a hacer todos los trabajos. El congresista del pacto histórico indicó que a través de un derecho de petición solicitará al gobierno departamental detalles sobre la destinación de los recursos provenientes de la tarjeta de turismo. Calculan aquí los expertos que hay un millón de personas, de turistas a San Andrés al año, eso daría una cuenta de 125 millones de pesos, que me parece que ya les tendría que haber dado como para obtener un producto decente. Queremos saber en qué se están invirtiendo y con mi compañera Aida Bella, la senadora, vamos a pedir un derecho de petición al gobernador para que nos explique qué está pasando con ese dinero. Por último, Bolívar enfatizó en la importancia de escuchar al pueblo isleño como insumo para crear la hoja de ruta del eventual gobierno Petro. Sabemos que San Andrés tiene bastantes problemas y vinimos a escuchar a los pescadores, a los pobladores, a la gente, para ir armando ese mapa de lo que nos va a tocar hacer dentro del pacto histórico ya gobernando.